No está leyendo tu mente, tu teléfono de verdad podría estar escuchando tus conversaciones para ofrecerte productos. Esto de acuerdo con unas filtraciones que surgieron. ¿Las leyendas eran ciertas? ¿O de qué se trata esto que a todos nos ha pasado? Presentaron unos robots en China que más bien parecen como personas reales. ¿Son robots o son personas? Esto ya se está poniendo muy confuso. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué rayos es el índice salchicha? ¿Y qué hacen unos chetos en una cueva milenaria? Además de los tres titulares más absurdos que están súper perfectos el día de hoy. Ya lo saben, estas y muchas otras más noticias que solamente les van a recordar que... El mundo está bien loco. Mi nombre es Jorge Cocopterú y esto es... ¿Quién lo hubiera dicho? Seguro les ha pasado esto alguna vez, amigos. Que estaban hablando de algo que querían comprar. Por ejemplo, unas cortinas o una guitarra o una cafetera o así cualquier otra cosa random. Y luego ese mismo día o al día siguiente estás viendo tu teléfono y de pronto sale un anuncio, una publicidad. Específicamente lo mismo de lo que estabas hablando. Y era algo que no había sido escrito en un buscador antes. Ya sabemos que cuando buscas algo en Google o en Amazon, etc. Después te inundan con publicidad de lo mismo que buscaste. Pero en este caso es diferente. Es como si el teléfono hubiera escuchado la conversación que estabas teniendo. O incluso puede haber escuchado algo que te estaba diciendo otra persona. Y de pronto ya tienes anuncios de esa misma cosa. Esto ya ha sido aclarado muchas veces. Que sería casi imposible que los teléfonos no se estén escuchando. Ya que la cantidad de datos que tendrían que transmitirse sería absurda. Además, si pasa algo así, implicaría una invasión a la privacidad de la que tendrían que notificarte antes. O por lo menos ya se hubiera hecho algo del conocimiento público. Todos hubieran hablado de eso alguna vez ya. También puede pasar por otras razones. Como por ejemplo, fuiste a una tienda. La geolocalización relacionó los datos de donde estabas. Y te mandó publicidad específica de ese lugar. O puede ser que tu teléfono haya estado cercano al de tus contactos. Por ejemplo, de tus amigos. Y hayan hecho un intercambio o relación de datos demográficos. Entonces te salió lo mismo que estaba buscando tu amigo. Todo esto que acabo de decir es real, es legal. Y todos los teléfonos lo hacen. Pero no quiere decir que te estén escuchando. ¿O acaso sí lo están haciendo? Pues se filtró una presentación de una empresa llamada CMG. En donde explican cómo hacen justo eso. Y es una empresa que tiene clientes gigantes como Google, Amazon y Facebook. Esto de acuerdo con el medio 404 Media. Esta presentación detalla cómo usan los dispositivos inteligentes para capturar en tiempo real lo que se dice en las conversaciones. Para que los anunciantes puedan relacionar las palabras clave con sus productos. Dice que pueden combinar estos datos con voz junto con otro tipo de datos como las búsquedas y la geolocalización para encontrar audiencia que esté lista para comprar en un área pequeña. O sea, es como local. Inmediatamente después de que se conoció esta información, muchos medios comenzaron a reportarlo. Y un representante de Meta anunció que nunca han usado el micrófono de los teléfonos para escuchar las conversaciones de la gente. Igual Amazon dijo que no han trabajado específicamente en esta empresa con la función de escucha activa, sino con otras cosas. De acuerdo con los propios posteos que han hecho, esta empresa de verdad quiere que se normalice esa práctica. En noviembre del 2023 escribieron en su propio blog un artículo sobre esto específicamente. En esa publicación incluso abordan el tema de si esto es legal o no. Y resulta que según ellos sí es legal. Que muchas apps en los acuerdos que te hacen leer pueden incluir este active listening o escucha activa. Ya lo saben, en esos términos y condiciones que jamás nos detenemos a leer. En donde prácticamente podríamos estarles regalando nuestra alma y nosotros solamente le ponemos, sí ya, aceptar y continuar. En muchas historias distópicas se ha incluido por ejemplo que nos pongan comerciales directo en la mente. O que las marcas puedan acceder a nuestros pensamientos para publicidad. Pues ya no estamos muy lejos de eso. Si lo pensamos bien, el simple hecho de que nos pongan publicidad de acuerdo con la localización GPS de nuestro teléfono. O incluso de las búsquedas que hacemos. Y que todo esto se vaya guardando en un historial personalizado con todos tus datos. Es algo bastante creepy dependiendo como lo pienses. Y mientras que las empresas más grandes no quieren meterse tanto en esos problemas. Si se descubre que escuchan nuestras conversaciones. Otras empresas puede que incluso ya lo estén haciendo. Y no nos hemos dado cuenta, solamente lo aceptamos. Porque les permitimos el acceso al micrófono de nuestro teléfono. Y si esta empresa lo está ofreciendo de esa forma tan abierta, digamos. Quiere decir que debe haber otras empresas de publicidad que también lo están ofreciendo. Y tal vez lo están aplicando. No es como que vaya a estar una persona escuchando el chisme del que hablamos del otro lado del teléfono. Pero puede ser molesto que tengamos marcas así. El marketing no debe ser tan invasivo. Hablando de marketing invasivo y de seguridad de internet. Creo que es un buen momento para contarles sobre NordVPN. Que me ofrecieron amablemente patrocinar este video. ¿Quieres navegar por la super carretera de la información de forma verdaderamente anónima? Pues lo mejor es usar un VPN. Que es como cambiar tu localización a otra dirección. Incluso a otro país. Además de que tiene protección contra amenazas pro. Te protege de malware y todas esas cosas malas. Que se pueden meter a tus dispositivos. Incluyendo a tu smartphone. También te permite hacer cosas como acceder a contenido que está bloqueado por tu localización. O sea, puedes ver la televisión en vivo de Japón si eso es lo que quieres. O el catálogo de Netflix de Alemania. Por ejemplo. Y todo esto que mejor que con el VPN más rápido del universo. Consigue una oferta de NordVPN exclusiva más 4 meses extra aquí. Y no hay ningún riesgo porque tienen una garantía de devolución de tu dinero de 30 días de Nord. Igual les dejo la información en la descripción o en un comentario. Y nuevamente gracias a NordVPN por patrocinar este video. Y ahora seguimos con la programación normal. El éxito de unos es la miseria de otros. No recuerdo quién dijo eso, pero alguien lo dijo. Por ejemplo, cuando hay una crisis mundial, lo que te conviene definitivamente es ser el dueño de una pizzería cercana al Pentágono. De hecho, ya esto da una teoría válida el índice de las pizzerías. Cuando checas en Google Maps qué tan concurridos están, por ejemplo, los Domino's Pizza cerca del Pentágono. Y ves que hay un aumento repentino de clientes en un horario inusual. Sabes que algo está pasando. Esto es porque cuando hay algún asunto importante como una crisis. Suelen reunirse muchas personas en ese lugar para discutir en conferencias. Y a veces pueden quedarse horas y horas. Y pues naturalmente lo primero que hacen es pedir muchas pizzas. Esto se puede seguir fácilmente con un script programado. Cuando se desate la Tercera Guerra Mundial se vas a ver unas horas antes gracias a las pizzas. Encontrar las relaciones que tienen variables con otras variables para poder predecir cosas. Es como la forma científica y aceptable de ser un psíquico. Y justo está pasando otro de estos indicadores en una escala todavía más grande. Y tiene que ver también con un alimento. Se trata del índice salchicha de la economía. Ya estamos acostumbrados a que las cosas no anden bien económicamente. Pero en el momento en el que los fabricantes de embutidos, específicamente salchichas, empiezan a comprarse casas y Lamborghinis, ahí es cuando deberíamos preocuparnos. Y justamente eso está pasando ahora. De acuerdo con la encuesta sobre perspectivas de la industria manufacturera en Texas, que lo explicaron bastante bien. A medida que la economía se debilita, estamos viendo un crecimiento modesto en nuestra categoría de salchichas para la cena. Esta categoría tiende a crecer cuando la economía se debilita, ya que las salchichas son un buen sustituto proteico de las proteínas de mayor precio. Tampoco es como que no se veía venir esto. Todas las industrias les está costando bastante. Esto ya se había visto en los últimos meses, cuando advirtieron que los consumidores estaban gastando menos, por ejemplo, en comida rápida, como en McDonald's. Cuando ir a McDonald's ya se convierte en lo mismo que ir a un restaurante lujoso, y además llegas a tu casa y tu cena consiste solo en salchichas. Quiere decir que estamos en la crisis económica. Ha habido otras formas interesantes de saber antes de tiempo cuándo viene una crisis económica. Como por ejemplo, el índice de la falda, que dice que la longitud de las faldas de moda está relacionada con la salud económica. Las faldas son más cortas en tiempos de prosperidad y más largas en tiempos de recesión. Claro que esta teoría fue desarrollada por un economista en la década de 1920, entonces digamos que ya no aplica tanto en la actualidad. En cambio, para saber si la economía está bien, se pueden checar las ventas de corbatas, que cuando aumentan significa que hay confianza en la economía, hay más gente obteniendo trabajos. O por ejemplo, el índice del cartón corrugado. Cuando los pedidos de materia prima de este cartón son menos, quiere decir que la gente está comprando menos cosas y que la economía está mal. O bueno, igual puede ser que esté aumentando porque la gente está pidiendo todas sus salchichas en línea. Quién sabe, tampoco es algo tan certero. Pero ya lo saben si de pronto su refri está cada vez más ocupado de estos embutidos, si su coche se parece cada vez más al salchicha móvil, y si te sale cada vez más en Google Ads, publicidad de salchichas, porque escuchan tus conversaciones sobre salchichas, pues ya sabes qué es lo que viene. ¿Se acuerdan del lugar en donde alguna vez Jack dijo, ¡Soy el rey del mundo! Y donde luego llevó a Rose, y Rose empezó a decir, ¡Estoy volando Jack, mírame, estoy volando! Y que provocó que cerraran esa parte de los barcos, porque siempre había alguien que quería ir a imitar esa escena y ponerse en ridículo, pues lamentablemente ese lugar se acaba de romper. Y estoy hablando de literalmente el Titanic que se hundió, el de la vida real. Esa parte se rompió. Hace poco hicieron una expedición a lo que quedó del barco que tiene 110 años ya en el fondo del mar. Y al enfocar la famosa proa, se dieron cuenta de que faltaba una parte del barandal, que se había desprendido y se cayó al suelo marino. Por si se lo preguntaban, no, no iban personas en el submarino, fue una misión remota. Creo que ya se estableció que no es una buena idea ir a ver los restos del Titanic. Pero no todo fue malo, porque también hicieron un gran descubrimiento. Una estatua de bronce de la diosa romana Diana, que se encontraba en una de las salas de convivencia de primera clase. Fue justo en esa sección en donde se partió en dos el barco, por lo que todo eso quedó extendido en el fondo. Esta estatua ya la habían fotografiado en 1986, cuando recién se descubrió donde había quedado el barco. Pero se había perdido y fue hasta ahora que la encontraron. Y ahora le pertenece a este pequeño crustáceo, que bien podría ser el personaje principal de una película de Pixar que trate sobre los crustáceos que se están comiendo al Titanic ahora. A pesar de que ya lleva más de un siglo allá abajo este barco y sigue relativamente bien, dicen que es inevitable que se quede destruido completamente dentro de unos cuantos años. Y por eso se hacen estas expediciones. De hecho están pensando hacer una recreación 3D completa, incluyendo el interior, con todos los detalles. Y no lo sé, se me hace algo interesante. ¿Ustedes qué opinan? Pero saben que mejor vamos directamente al relleno lento. Y ahora un poco de relleno rápido. Los robots cada vez parecen más como personas reales. Si no me creen, miren los robots que presentaron en una expo en China. Son tan reales que hasta parecen como personas disfrazadas. Esto pasó en la Conferencia Mundial de Robots en Beijing, en la presentación de la compañía X-Robot, que principalmente hacen animatrónicos. Todo en esta presentación se ve súper vaya inquietante y supongo que eso era lo que querían causar. Es algo que confunde al cerebro. Definitivamente hay personas reales ahí, pero ¿cuáles son? Si todavía tienen la duda, sí, estas son mujeres disfrazadas de robots, no son robots de verdad. Pero esta compañía sí hace de verdad robots que parecen mujeres también, que están ahí junto. Y pues la gente se dio cuenta porque vieron a una de estas robots mientras estaba en su descanso para comer. Estaba recargando su bioreactor, su batería. Entonces, para que quede claro, estas son robots y estas son cosplay. Los están acusando de querer engañar a la gente que pensaran que eran robots. Pero no creo eso, solamente es un buen cosplay y todos lo sabían. De hecho, la fábrica de esta empresa parece como lo más ciencia ficción que puedes imaginarte. Todo lleno de caras hiperrealistas y partes robóticas por todos lados. Su principal negocio es vender para instalaciones como museos. Además, por si ya querías comprar una, cuestan alrededor de 200 mil dólares. Y alguien tiró una bolsa de chetos en una cueva en un parque nacional en Nuevo México. Esto provocó un impacto significativo en el ecosistema del lugar. ¿Cómo unos chetos pueden acabar con un ecosistema completo? Pues la humedad de la cueva hizo que los chetos se ablandaran y que creciera moho en el suelo. Y los diferentes insectos del lugar, como ácaros, arañas y grillos de cueva, se organizaron para comer y dispersar el alimento, que supongo que para ellos fue algo único. Llevas 250 millones de años evolucionando en una cueva con un microecosistema autosuficiente y de pronto llega alguien y tira unos pedazos de queso artificial brillante Flaming Heart. Seguramente fue un día interesante para ellos. Al final tuvieron que ir expertos a limpiar el rastro que habían dejado. Y todo salió bien. Solo esperemos que esos insectos no hayan mutado con hambre insaciable y sea al inicio del apocalipsis zombie cheto. Por lo pronto ya prohibieron llevar comida a los visitantes de ese lugar y vivieron felices para siempre. Y ahora vienen los tres titulares más absurdos, involuntariamente geniales amigos. Me dicen como siempre cuál fue el mejor de estos tres. ¿Están listos? Uno. Jus confirma que la Tierra es habitable. Jus es el acrónimo de una sonda espacial que va a verificar si alguna de las lunas de Júpiter es habitable. Pero primero la apuntaron a la Tierra como una prueba. Y efectivamente es habitable. Qué alivio saberlo. Dos. El nuevo CEO de Starbucks quiere convertir a Starbucks en una cafetería nuevamente. Es el cuarto CEO que tienen en dos años y esta fue la mejor idea que se le ocurrió. Wow. Y sí, es el mismo que va a tomar un jet privado para ir a trabajar diario, generando más huella de carbono que todo IT. Tres. Lo que ves es lo que obtienes. Una mujer come su lámpara con forma de croissant y descubre que en realidad es un croissant. Un croissant. Era una lámpara de croissant de Temu, que en realidad estaba hecha de un croissant de verdad. Es un pan con una lámpara adentro cubierto de resina. Y claro, está de moda por culpa de TikTok. Les dejo otro video aquí para que le den click, amigos. Muchas gracias por ver. Recuerden que los quiero mucho. Suscríbanse si todavía no lo han hecho. Gracias nuevamente a NordVPN por patrocinar este video. Y los dejo con mi amigo el astronauta. Bye.